Vamos a hablar con un profesor de Historia de Instituto. Él se llama Juan Jesús Pleguezuelos. ¿Y su clase? Su clase está compuesta por miles, miles de alumnos repartidos por toda España. ¿Cómo es esto posible? Pues es que sus alumnos se estudian sus clases Historia para Selectividad así. Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad, tema 6.3. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelos, soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy feliz de estar una vez más con todos vosotros. Este programa está especialmente dedicado a estudiantes de segundo de bachillerato y va con la pretensión de hacerle el curso algo más llevadero y ojalá, ojalá también le haga disfrutar la historia. Yo empecé a crear podcast porque, bueno, se aunan muchos factores. Yo soy un amante, siempre he sido un amante de la radio, siempre he sido un amante de las nuevas tecnologías y yo veía que es que digo, ostras, el podcasting es una herramienta irresistible, irresistible. Al principio, la verdad, esto, o sea, lo que ha pasado con el tiempo ha sido un sueño, ¿no? Pero yo al principio es verdad que cuando creé un podcast para mis alumnos, pues estaba creando un podcast para ellos, o sea, para los veintipocos alumnos que yo tenía en ese momento en mi clase. Es verdad que con el tiempo te das cuenta de que poquito a poco dices, oye, que no tengo veintipocas descargas, que tengo cincuenta descargas, que tengo cincuenta descargas, que tengo trescientas descargas, te empiezan a llegar mensajes, aproximadamente unos veinte mil reproducciones diarias. Es muy interesante lo que estás contando. Es decir, tú creabas el podcast de selectividad, de historia para selectividad para tus alumnos, para que ellos, después de tu clase, también se lo pudieran poner, pues no lo sé, antes de ir a dormirse, o cuando estaban en el autobús, yendo o volviendo de clase. Te da como un refuerzo. Claro, claro. Mi mamá, yo en ese podcast grabó mi explicación tal cual. Entonces, claro, cuando tú tienes, cuando todos tenemos el móvil, todos estamos enganchadísimos al móvil, entonces, bueno, poder escuchar a tu profesor mientras vas a clase, mientras estás en el autobús, mientras estás caminando, y encima te está contando la historia tal cual, te la va a preguntar en el examen, pues eso es, te está dando una ventaja competitiva tremenda, ¿no? En la península ibérica, finales del siglo XV, y tenemos un rey que se llama Enrique IV, en el reino de Castilla. Y Enrique IV tenía una hija, pero este aquí, que las malas lenguas, los haters, los trolls, decían que la hija de Enrique IV no era su hija, era una hija ilegítima. Tenemos que intentar ser rigurosos, tenemos que intentar divulgar, pero a la vez, también podemos ser cercanos al alumno, podemos ser cercanos al adolescente, y no está reñido una cosa con la otra. Y eso es lo que yo intento, bueno, en mis narraciones, intentar ser riguroso, intentar explicar bien el temario que el alumno tiene que estudiar, pero a su vez, oye, si puedo entretener, si puedo arrancar una sonrisa al alumno, pues eso siempre se agradece. Además, los alumnos escuchan estos podcasts cuando están estudiando para el examen, están la tarde antes, dos tardes antes, están desesperados, están escuchando mi podcast en bucle, y agradecen cuando, bueno, pues apareces con alguna gracia, algún chiste, y eso, bueno, pues es como que le ayuda, ¿no?, a sobrellevar lo duro que es eso. Bueno, ya sé, ya sé que si tú estás en segundo de bachillerato, tú estás pensando ahora mismo, pues mira, yo no estoy encantado, porque tengo un examen mañana, tengo un agobio del 15, y te estoy escuchando para estudiar. Y si estás en oposiciones, pues estás pensando también lo mismo, lo sé, sé, soy consciente de ese estrés que tienes, por eso tengo la misión de hacerte lo más llevadera posible esta travesía. Aquí estamos para ayudarte, desde los estudios centrales de mi cuarto, Granada, España, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, Jesús, estos días, como evidentemente, pues tú estás en casa, yo estoy en mi casa, pues así, pues porque estamos en estado de alarma, y muchos profesores no pueden ir a, vamos, ni a clase presencial, ni tienen que teleenseñar, por así decirlo. ¿Tú qué le dirías a esos profesores que, pues estos días seguramente están descubriendo lo que tú descubriste, pues en 2015, 2016, esas herramientas para poder acercar la historia o cualquier disciplina a los alumnos? Pues yo, mi consejo es que se busque la herramienta más, la más sencilla, que no, la más sencilla muchas veces es la que mejor funciona. O sea, que muchas veces estamos buscando unas aplicaciones y unos métodos y unos programas que están muy bien, que están muy chulos, tal, pero muchas veces lo más sencillo es lo que mejor llega. Entonces, que no nos compliquemos tanto con la herramienta o con la plataforma, que busquemos la más simple para poder llegar a los alumnos y transmitir aquello que queramos transmitir. Eso es lo que recomendaría, que no nos compliquemos mucho, que a veces lo sencillo, o sea, un podcast, ya ves, grabar un podcast puede ser una cosa súper simple y puede tener una efectividad tremenda. Pues a eso es a lo que me refiero.